¿Es correcto hablar de casas autosuficientes o hay otro nombre mejor para hablar? Es un concepto que ahora se escucha cada vez más en los periódicos y en la prensa. Tampoco hay como una definición exacta de lo que es una casa autosuficiente, o sea que nadie al final vigila sobre estos conceptos, que son conceptos más bien genéricos y por eso a veces es delicado porque mucha gente puede decir mi casa es autosuficiente, ¿no? Pero no hay como una normativa internacional que define lo que es una casa autosuficiente, ¿no? Lo que yo pienso que sería autosuficiente en la fase de uso del edificio primero, o sea que hay que marcar lo que consumen los edificios, pues puede ser consumo de energía en la fase de producción o de la ejecución de la obra y luego hay la fase de uso cuando ya la gente entra a vivir y hay la fase de final de vida cuando se derrumbe el edificio, ¿no? Más o menos son como las tres fases, ¿no? Y entiendo que autosuficiencia es en la fase de uso, ¿no? O sea, cuando la gente vive ahí y que no necesita conexión a la red eléctrica y que igual se abastece todo lo que se necesita para vivir del mismo solar. O sea, digamos, es un concepto bastante genérico y por lo tanto puede tener muchas variaciones, ¿no? No sé si vosotros habéis definido o me podéis explicar vuestro punto de vista, o sea, la autosuficiencia. ¿Lo veis a nivel de consumo de energía o también todo lo que es la vida? O sea, tener un campo de tomates y recoger, digamos, de la tierra lo que nos da. No sé cómo pensáis vosotros, ¿qué es esto? ¿La casa autosuficiente? Bueno, con la información que hemos recopilado, en plan, hemos como llegado a la conclusión que una casa autosuficiente es una casa que no necesita otra, como, otra red de energía para consumir. O sea, ¿cómo que te vas a consumir? O sea, ¿cómo que te vas a consumir tú? O sea, una casa autónoma de energía. Ok, vale. Bueno, esto sí que hay casas autónomas, hay pocas en España y suelen ser casas más en un entorno rural donde no llegaba la red eléctrica y esto combinado con un promotor o clientes conscientes sobre los retos medioambientales, pues sí que se ha construido alguna casa autosuficiente en este sentido, ¿no? Que ponen, pues, la cubierta con placas fotovoltaicas y combinado con baterías, pues se puede llegar a una autosuficiencia, ¿no? Pero requiere un esfuerzo económico importante, ¿no? Porque esto significa, pues, sí, una instalación fotovoltaica importante, ¿no? Pero es posible, o sea, técnicamente es posible, ¿no? Pero normalmente es más económico a día de hoy conectarse a la red eléctrica que te vende la electricidad y combinarlo con una instalación, por ejemplo, fotovoltaica más pequeña, pero que no llegas a la autosuficiencia, o sea, que necesitas, pues, igual un 50% o algo así de la red eléctrica o de un suministro.